Esta es la historia de Alex Saab, enviado especial y embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana. Soy Mariana Rodríguez y esto es Alex Saab, agente antibloqueo. Alex Saab comienza su vida empresarial en Venezuela en el año 2000 exportando ropa de moda. El barranquillero visualiza en Venezuela la posibilidad de desarrollar sus empresas, aportar mercancías de alta calidad y tecnificación para el pueblo venezolano. Para el año 2011 Alex Saab gana un contrato para la construcción de viviendas sociales y una fábrica de paneles de viviendas de última tecnología con su grupo empresarial Fondo Global de Construcciones. Este acuerdo, más allá de la importancia comercial, servía como gesto de mejora entre las relaciones de Venezuela y Colombia, tal como lo destacó el portal oficial de la Cancillería Colombiana de la época. Esta misión ha construido más de 3.500.000 viviendas de interés social para el pueblo venezolano. Las labores de Alex Saab en materia de construcción en Venezuela se desarrollaron en campos tan diversos como importantes para el desarrollo social del país. En el 2013 los sectores populares se beneficiarían con los gimnasios verticales para atender a su juventud. En el primer trimestre del mismo año en La Guaira se iniciaría la construcción del estadio Forum para el equipo de béisbol local. Y un año más tarde en ese mismo estado la construcción del Coliseo Hugo Chávez para atender las disciplinas deportivas en canchas de arena. Hasta la fecha Alex desarrolla sus habilidades en materia empresarial, sus ideas, tecnología y capacidad productiva puesta para el servicio del pueblo venezolano. Años más tarde, la historia sacudiría la vida del barranquillero. Como solo la historia sacude la vida de los grandes hombres. La revolución bolivariana ve en Alex Saab cualidades y destrezas para la lucha por la patria. Años más tarde, la historia sacudiría la vida del barranquillero.